Hola y gracias por venir al 229B. Habéis visto que tenemos la mesa llena de trastos. En un vídeo anterior en el botín de Essen hablamos de que durante la feria de Essen nos pasamos por el stand de Raptor. Muchas veces. Varias veces. Varios días. Varios días porque queríamos buscar algo para organizar el arcamorro. Y pues bueno picamos con sus cosas. Picamos con este organizador de cartas, con este organizador de cartas de aquí, con este de aquí, con otro más que tenemos por ahí. Y bueno pues hemos estado hablando con los chicos de Raptor y decidieron mandarnos sus productos, parte de sus productos, para que los mostráramos en el canal. Y nos han llegado ya por fin. Y bueno pues sobre todo con cosas relacionadas con arcamorro. En los mensajes que nos estuvimos cruzando sobre todas las cosas que tenían, surge en la conversación que arcamorro era nuestro juego favorito. Y justo fue porque tiene una serie de organizadores, pues por ejemplo del Dead of Winter o de arcamorro, en el que puedes tener el personaje organizado, que es lo que tenemos allí. A ver, se lo cojo sin encargarme nada. Estos están hechos en plexiglas y lo que te permite es tener todo el personaje ordenado. Que a lo mejor lo que os voy a decir es una chorrada y otros os sentís muy identificados. Pero por lo menos en esta santa casa hay gente que se apoya en la mesa. Y luego cuando se levanta, tiene todas las fichas. Es que tengo la manía de estar en la mesa tirado. Y las cartas. Y siempre me apoyo con los codos, con los brazos y todo y se van pegando las cartas y las fichas. Así que con esto pues mira tú por dónde ya no tengo excusa. La verdad es que está guay, pero sobre todo por, como veis aquí, es que al revés es un poco fácil de hacerlo. Los marcadores, pues ya no le puedes pegar el meneo de turno y que se muevan todos y no sepas cómo están colocados. Ahora han hecho aquí sus pequeños agujeros para que los puedan meter. O sea, si tenéis algún amigo tramposo de, ay, lo he movido, no sé dónde estaba. Pues nada. Y además podéis, como veis, colocar las cartas de la real gana prácticamente. Tiene pequeñas rejillitas por todos los lados. Aquí una para ponerlas en vertical y también tiene aquí para ver las fichas de pista, otras fichas más pequeñas, los trofeos de monstruo, los billetes. Y además las cartas las hemos metido ahí directamente enfundadas. O sea, que las puedes tener guardadas y luego ponerlas ahí. Y lo bueno que tiene es que como lo puedes levantar y llevarte todo el personaje de un sitio a otro, si te está molestando en el tablero pues lo mueves para el otro lado. También el problema que tenemos nosotros es que nuestra mesa no es suficientemente ancha como para poder alborgar todo el personaje, con lo cual con eso también nos libera bastante ese problema. Sí, por lo tanto puedes poner un cruce encima de las piernas, yo que sí. Donde te dé la gana. ¿Encima de las piernas? Sí, hombre, puedes estar aquí encima de las piernas. Vale. Le echamos el ojo también a esto que veis aquí que es enorme, que es una caja para organizar las cartas. Y vamos a haber metido las cartas de arcamorro, lo que pasa es que con este organizador ya lo tenemos todo hecho, con lo cual nos lo ponemos así como una barra de pan encima del brazo, lo sacamos a la mesa, y este a lo mejor como una barra de pan encima del brazo. Así. Vale. O gata, una bandeja, no sé, un bebé, no sé cómo se coge un bebé, pero bueno, haces así y te lo llevas. Y este yo creo que lo vamos a guardar para el arcam el LPG. El LPG, el libre card game. Es que digo siempre mal. Porque como nos está gustando el tema, vamos a empezar a acumular cartas y al final pues está muy bien. Esta carta viene desmontada, bueno como todo lo que tenemos aquí viene desmontado, pero se monta muy fácilmente, viene con cinco o seis piezas. Y luego eso sí, a ver si lo puedes inclinar un poquito. Ahí está. Como veis, todo el organizador de adentro es Plessy Glass. Lo que viene así en vertical son los que están puestos, esto no se puede mover, pero esto sí, esto ya lo puedes colocar como te dé la real gana. Y además, vete más si necesitéis más. Aparte de los que vienen en la caja, podéis comprar paquetes de separadores. Y luego había varios tipos de cajas, según el tamaño, vienen también con ilustraciones. A nosotros nos molaba esta que es negra de madera y chimpún, pero había un montón. Con dibujos grabados y con un poco de todo. La verdad que está guay. Todo esto, bueno, pues por ejemplo los organizadores vienen en estas cajas, viene todo desmontado y algunos con instrucciones, otros que no, pero son bastante fáciles de montar. De hecho las piezas vienen ya cortadas, que nos hemos encontrado con otras cosas que trajimos de Essen, que molaban mucho, pero a la hora de desplegarlo en la mesa tenías que meterte algún corte y estabas ahí sudando Coca-Cola pensando que te ibas a cargar esa pieza y que al final no ibas a poder montarlo. Esto viene todo montado, viene todo lijado, con lo cual tampoco te da miedo pasar el dedo y que se te quede ahí. Incluso lo puedes volver a desmontar si quieres, porque es bastante sencillo. Las torres de dados, que nos han mandado un par de ellas. Esta yo creo que es la más sencilla de todas. Es muy fácil de montar, son cuatro piezas. No tiene suelos o sí, esto no la podéis mover. Es así, trae los dados y chimpún, chimpún. Y para recogerlo está muy bien, a mí eso me ha gustado. Sí, eso sí, que no tenga suelo, haces así y los puedes mover. Es la ventaja de que no tenga suelo. Y luego está esta otra, que esta ya es mucho más grande, mucho más bonita y más trabajada. Es muy guay. No sé si se ve bien, ¿vale? A ver, gira. Es una especie de torre o de... me acuerdo de una iglesia, no sé por qué. Sí, es como una especie de torre gótica. Notre Dame o lo que sé. Mola mucho por... Esta sí tiene suelete, ¿vale? Y entonces pues nada. Esta es muy guay. Y también son... parece que es muy historiado, pero son poquitas piezas y lo montas en tres minutos. Sí, al final encaja todo, no te hace falta pegamento, con lo cual lo puedes sacar y lo puedes volver a meter. ¡Clack! Ahí está, vale. Y es que está... Es que no tienen, ¿eh? O sea, es que... Mola porque ves caer los dados a través de las ventanas. Había otro también grande que era un dragón. Sí, un dragón rojo que tiene súper bonito. Pero a mí no me mola más esta. Y también nos han mandado una pequeña muestra que están haciendo ahora, que la acaban de sacar hace poco. Creo que la han sacado hace poco. Que son tokens y figuritas para los juegos hechas en Plexiglas también. Por ejemplo, este de aquí es el cuchillo que es el jugador inicial del Death of Winter. Y aquí está el de... Los... Es que me salen inútiles. Los indefensos. Los indefensos. Los indefensos. El Death of Winter. Y bueno, pues aquí... Token para... Ese león no sé de qué es. No tengo ni la más remota idea. Si sabéis de qué es ese león, por favor, en los comentarios... Y esto tampoco sé lo que es. Si lo sabéis de qué es, pues no lo contáis. Por ejemplo, esta piececita de aquí... Cuando nos llegó ya entendimos. Nos mandaron un mensaje llamándonos la atención sobre un Kickstarter que estaba ahora mismo en funcionamiento. ¿No? Y lo habéis visto porque, como también les hablamos de que teníamos el podcast... Y resulta que en este juego, que es el Labyrinth Path of Destiny... Ellos han colaborado haciendo este tipo de fichas. Entonces, con una plage mayor, en vez de tener tus fichas de cartón troquelado... Pues puedes tener las fichas estas de Raptor. Esto me parece que es una ficha de trampa. Que la puedes dejar y luego vienes de detrás y haces llama. Vale. Patín de trampa. Y... Ya está. Pues así nos hemos organizado por fin el arc amorro. Que lo teníamos todo. Más o menos. Todavía nos faltará el comprar alguno más. Porque aquí no están todas las cartas de... De pequeñas, de investigadores y tal. Yo creo que nos falta otra bandejita más. Por lo menos. Por lo menos. Pero bueno. Nos vamos haciendo con las bandejas y nos vamos organizando. Esto no lo tenemos muy apañado desde luego. Y esto de cara al LCG va a estar bien. Sí. Me temo que lo vamos a ayudar. Así que nada. Os dejamos un enlace a Raptor para que vea estas dos cosas que tienen. Y... Ya está. Ya está. Adiós. Por venir al 221B. ¿Organizadores de personajes? La voy a quitar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Hola y gracias por venir al 221B. Habéis visto que... Joder. Habéis visto que no se ha aprendido. Habéis visto. Gracias por ver el video.